Hola amigos, espero que estén disfrutando su programa. Mi nombre es Gisela Jiménez y estamos en tu sección Catrachos al Volante. La señalización vial es uno de los temas de gran relevancia e importantes para todos. Por eso, hoy queremos preguntarle a la gente si conocen de estos íconos que pueden salvarnos la vida y también para prevenir accidentes. A continuación, nos dejo con mi compañera Marcela Najera. Nos encontramos aquí con Rafael Arita. ¿Cómo está Rafael? Pues bien, ¿y usted? Bien, gracias. Le queremos preguntar, ¿verdad? ¿Usted sabe cuáles son las señalizaciones horizontales? ¿Las horizontales? Sí. ¿Se refiere a las vías públicas, las carreteras o qué? ¿Las señalizaciones? ¿Señalizaciones horizontales? Bueno, estas, las figuras estas, correcto. ¿Usted respeta estas señalizaciones, Rafael? Bueno, como peatón a mí me conviene más. Sí, yo las respeto. ¿Y usted cree que las personas en la calle respetan estas señales? Bueno, hay algunos que no, porque me he fijado de que están los puentes y pasan por bajo. ¿Verdad? No utilizan el puente peatonal. Falta de educación. Falta de educación y también parte de que el pueblo hondureño, la mayor parte, somos enfermos. Tenemos la peor enfermedad, la cual no nos podemos curar, que se llama ignorancia. ¿Me entiende? Sí. ¿Y usted cree cómo podríamos combatir esto entonces, la ignorancia? Bueno, aquí ya se mira que hay, es difícil, eso creo que debe ser algo ya conciencia en las familias. Tiene que ser en las familias, por ahí tiene que nacer, comenzar a educar a los niños desde su infancia para que no lleguemos hasta estos puntos, ¿me entiende? Porque ya se vio, pues, que estudiantes universitarios, profesionales de cualquier categoría, pues, no utilizan los puentes. O sea, por eso le digo que es una enfermedad incurable, la ignorancia. Entonces, yo pienso que abajo, abajo, desde la raíz, hay que saber cultivar esto con los niños. Muchísimas gracias, Rafael. ¿Usted sabe cuál es la importancia de las señalizaciones de tránsito? Sí, es para evitar los accidentes, para que no haya accidentes de carros ni personas atropelladas. Y debemos de respetar la señalización. ¿Usted la respeta? Sí, gracias a Dios que sí, que soy muy disciplinada. Nos encontramos aquí con Freddy. Freddy, ¿usted sabe qué es esta señalización? Sí, para... lugar para descapacitados, donde se pueden estacionar o por donde pueden entrar o... ¿Y esta señalización? Es de escolar, sí. Eso no giro a la izquierda o no giro a la derecha, dependiendo de cómo uno lo interprete del lado que sea. Freddy, ¿usted cree que las señalizaciones que se encuentran en la calle son suficientes? ¿Usted cree que las autoridades hacen bien teniendo tantas señalizaciones o tan poquitas? La verdad es que hace falta señalización. Hace falta mucha señalización y conciencia de... Más que la que sobre todo la conciencia de la ciudadanía y hacerle entender qué significado tiene de cada señalización. Porque habemos varios. Digamos, en mi caso, yo soy motorista. Yo conozco mucho lo de señalización todavía. Pero incluso hay motoristas que el irrespeto es bastante grande porque tal vez se desconoce la falta de señalización. Entonces, yo creo que más que sobre todo es una forma de educar a la gente. Comenzar educando a la gente con las señalizaciones viales que pueden haber. Y esta fue la opinión de varias personas acerca del tema de la señalización vial. A quienes le agradecemos su tiempo y su participación en nuestro programa. A nosotros solo nos resta tomar en cuenta estos íconos que nos pueden ayudar a tener un manejo seguro y preventivo. Para Al Volante, Pamela Ruiz.